Puedo reconectarme con ustedes y conectarme con el resto de los participantes. Para mí es un placer presentar este primer panel del Pilar 2, que es Desafíos para el Desarrollo. Este panel se titula justamente Desafíos para el Desarrollo Sostenible. Y por supuesto lo hacemos en el marco del ciclo Inversiones, Empresas y Derechos Humanos. Y en este marco, para mí es también muy grato presentar al doctor Carlos de Miguel. El doctor de Miguel es economista, es doctor en Economía por la Universidad de Valladolid, es magíster en Economía Ambiental por la Universidad de Chile, dirige líneas de investigación sobre cambio climático, patrones de consumo, sostenibles, entre otras. Y también, y muy importante, el doctor de Miguel es jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la CEPAL, además con grado de embajador plenipotenciario. Y además está a cargo de la difusión del Acuerdo de Escazú, que bueno, en realidad, más estrictamente hablando, es su nombre correcto, es el Acuerdo Regional para el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en temas ambientales o en materia ambiental para América Latina y el Caribe. Bueno, la CEPAL, como todos sabemos, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y desde ya que tiene, es un organismo de una trayectoria vastísima, importantísima a nivel regional, nacido en el seno de Naciones Unidas en 1948. Nació como Comisión Económica para América Latina. Después, a partir de 1994, pasó a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe, extendiendo ya incluso todavía más su área de influencia. Y bueno, y en esta línea, por supuesto, que ha hecho siempre y viene haciendo un trabajo fundamental en cuanto a promocionar, justamente a bregar por el desarrollo económico de los países latinoamericanos y del área del Caribe también. Y en el marco del Acuerdo de Escazú, precisamente, que es un acuerdo, si puedo dar mi opinión, creo yo, de los más trascendentes que hay a nivel global en materia de acceso a la información, participación ciudadana, acceso a la justicia en temas ambientales, quitando, digamos, dejando al margen lo que podría ser tal vez su antecedente, que es el convenio o la convención de Arjus que rige a nivel regional en la Unión Europea. Pero creo que para nuestra región es un acuerdo de una trascendencia fundamental, importantísima, y bueno, que ha sido fruto de una negociación, de una, digamos, de una iniciativa primero que nació ya allá por 2012, en Río Más 20, y que bueno, que afortunadamente llegó a feliz término, porque bueno, lo que nació como una buena iniciativa pudo finalmente plasmarse después de varios años de negociaciones y transformarse en un verdadero tratado internacional que logró, bueno, la adhesión, al menos, eso seguro, de prácticamente todos los países de la región. Y bueno, el que ahora solo falta la, bueno, las ratificaciones necesarias para que pueda finalmente, esperemos que pronto, entrar en vigencia. Y una de esas ratificaciones que falta, digamos, que paradójicamente es la de nuestro país, la de Argentina, que todavía no se ha concretado, pero que bueno, tengo la razonable expectativa de que pronto esa ratificación pueda ser, por lo menos en nuestro país, una realidad. Así que bueno, sin extenderme ya más allá, doy paso al doctor De Miguel para que pueda iniciar su exposición. El doctor De Miguel lo dejo que inicie su exposición. Muchas gracias, Jorge. Y la verdad, muy agradecido por la invitación y poder pasar unos momentos esta tarde hablando de desarrollo sostenible. También te quiero agradecer que hayas mencionado el Acuerdo de Escazú, porque realmente esa ha sido una de mis actividades en los últimos años en la CEPAL. Mi unidad lleva a la Secretaría Técnica del Acuerdo. Voy a referirme a él al final de la presentación, pero la voy a enfocar más desde un ámbito del desarrollo sostenible, con una perspectiva más económica para el público. Pero creo que el Acuerdo de Escazú, precisamente, como bien decías, es un acuerdo trascendental para lograr y encauzar los modelos de desarrollo en el planeta, ojalá, pero por lo menos en América Latina, hacia un modelo más sostenible. Y, de hecho, siempre he pensado que está muy hermanado con los temas de ciudadanía ecológica. Es un acuerdo de democracia ambiental. Y creo que, la verdad, al ser el primer acuerdo ambiental de América Latina, efectivamente creo que es un éxito de la región. No hay que confundir el acuerdo. Efectivamente, Argentina está en fase de ratificación, pero es el momento ahora. Ahora están todos los países en ese proceso. De hecho, estamos en fase de firma. Yo diría que Argentina está más avanzado porque está en fase de ratificación. Ya lo firmaron 22 países de la región, esperamos que sean los 33, y ahora van ratificando todos poco a poco. Ya hay nueve que han ratificado. Esperamos que Argentina sea uno de los próximos, ojalá el próximo, el décimo, en argot futbolístico, el delantero que mete el gol. Voy a hablar un poco de desarrollo sostenible desde tres ópticas. Uno, primero, la situación y las tendencias que teníamos, en concreto, antes del COVID, que no han cambiado nada, pese a que muchos vaticinaban que, desde un punto de vista ambiental, esto iba a tener algunos efectos positivos. Si uno ve lo que está pasando en términos de concentraciones de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, siguen creciendo y seguimos aumentando los picos anuales y mensuales. El otro elemento que quiero hablar es cómo la realidad de la situación actual dramática, desde un punto de vista humano y económico, puede también generar algunas oportunidades para que la recuperación se haga de distinta manera y sea más sostenible. Y, finalmente, me voy a centrar en algunos elementos que nos pueden ayudar a, precisamente, encauzar ese nuevo camino, que tienen que ver más con marcos internacionales o regionales, donde, entre ellos, uno de ellos es el Acuerdo de Escazú. Voy a compartir mi pantalla para empezar la presentación. Esperaría que la están viendo ya todos ustedes. Entonces, en la primera parte, el mensaje es el contexto y la tendencia no nos llevaban ni nos llevan por buen camino. En América Latina, en realidad, en muchas variables ambientales, en muchos temas ambientales, la frase que hay que decir es estamos bien, pero vamos mal. En el mundo, en general, estamos yendo mal, por mal camino y todos juntos, realmente, la situación no es buena. Y, desafortunadamente, la ciencia, lo mismo que pasó con la pandemia del COVID, la ciencia muchas veces no es escuchada con la suficientemente fuerza y atención para que permee en distintas actividades, desde el mundo jurídico, desde el mundo económico, pero, sobre todo, desde la política. Y yo quería mencionar lo primero, que cuando entró el COVID, irrumpió en nuestra realidad, ya la región tenía muchos problemas de fondo y ya el mundo venía de muchos cambios. La región ya era muy desigual y el COVID ha manifestado esas desigualdades. Incluso en cómo hemos enfrentado la pandemia, uno ha visto que, precisamente, los problemas de pobreza y de desigualdad, de asentamientos informales, de informabilidad en el mercado laboral, son elementos que dificultan muchísimo la recuperación del COVID o luchar contra esta pandemia. Pero ya el proceso del cambio climático ya estaba muy fuerte a nivel mundial. Había, efectivamente, cogido una mayor atención que, desafortunadamente, el COVID ha bajado un poco en términos de relevancia. Si se dan cuenta, se suspendió la conferencia de las partes de cambio climático que iba a ser este año para el próximo año. Y hay muchas... Y, obviamente, la urgencia ha bajado un poco la discusión de cambio climático. Pero la desigualdad también es uno de los elementos que ya mencionaba que está creciendo a nivel internacional y dentro de la región. El mundo de trabajo está cambiando, se está tecnificando, con lo cual eso afecta a los sistemas de educación y cómo la gente puede insertarse en un mundo laboral, generando más disparidades. De hecho, la frontera tecnológica va avanzando y la región se queda rezagada en patentes, en inversión en ciencia, tecnología y demás. La región también se envejece, con lo cual eso nos pone algunos elementos importantes a discutir en el modelo de desarrollo, particularmente en el colon sur, que es de las zonas donde la transición demográfica ya ha avanzado. No es un mundo como el que teníamos hace unas cuantas décadas, donde había dos bloques, sino que es multipolar, con dificultades y con una tendencia mayor al proteccionismo y en buscar soluciones propias, cuando en realidad la pandemia nos ha demostrado que lo que hay que buscar son soluciones comunes, apoyarnos todos, buscar el multilateralismo, el regionalismo, para tratar de resolver los problemas integrados. Entonces, la realidad es que antes del COVID la situación no estaba bollante y el COVID lo que nos ha puesto de manifiesto son muchos de estos problemas que ya teníamos en la región y a nivel mundial. Obviamente, si ven las proyecciones que recientemente sacó la CEPAL, una caída de nueve puntos del PIB regional este año va a ser una caída dramática que nos va a hacer retroceder en muchos aspectos en términos socioeconómicos unos cuantos años y, por tanto, tenemos la necesidad de una recuperación, pero de hacerla de una manera distinta para, obviamente, tratar de revertir esas grandes tendencias. Voy a hablar un poco de las tendencias ambientales. Esta gráfica, básicamente, lo que muestra es lo que va a significar en términos de cambio climático la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera y su correlato en términos de temperatura. Básicamente, lo que estamos hablando es que si no hacemos absolutamente nada, pues, eventualmente, vamos a vivir en un planeta con las características de las que tenía el planeta hace 65 millones de años, donde no había seres humanos y que, si uno ve en esa línea amarilla, básicamente nos estamos alejando de la variabilidad de temperatura que ha hecho que se desarrolle la civilización y el mundo de las personas tal y como lo conocemos hoy. Eso, en términos planetarios o biológicos, probablemente los geólogos nos vayan a decir bueno, el planeta no se va a morir, digamos, nos vamos a, eventualmente, morir nosotros o tendremos que adaptarnos y habrá algunas especies que sobrevivan mejor que otras. En términos de los seres humanos y en términos económicos, las consecuencias son nefastas. Si ven en estas láminas, ahí hay datos sobre proyecciones que ya se han realizado sobre y siempre son unas proyecciones de mínima. Es decir, básicamente, esto sería mínimo de impactos económicos. Hay muchas cosas que no son medibles, sobre todo cuando el cambio climático se correlaciona con pérdida de biodiversidad y no la hemos valorado ni vemos los beneficios que tiene para las personas. Pero ya con distintos grados de temperatura ya sabemos que vamos a tener pérdidas de PIB anuales no tan fuertes como las de la pandemia este año, pero hasta hace poco cercanas. Pero, además, la distribución de esos impactos en términos económicos afecta más al mundo en desarrollo, afecta más a África, América Latina, al sudeste asiático. Y, por tanto, los impactos en términos económicos en nuestras economías pueden llegar perfectamente a los impactos que estamos hablando ahora con el COVID en forma permanente sobre la base de si no tuviésemos cambio climático. Es cierto que el cono sur está menos mal que otras partes de América Latina, pero esos impactos van a ser dramáticos. ¿Cómo se transmiten esos impactos antes de ver algunas de estas presiones? Los impactos no solo tienen que ver con cambios de temperatura, también hay cambios de precipitaciones, hay transmisiones de vertodes de mortalidad y mortalidad asociados a enfermedades como dengue, malaria, que llegan a zonas que no estaban, a altitudes que no estaban, a islas que no los tenían. Cambian las variables marinas. No solo es la subida del nivel del mar, que, por cierto, genera penetración salina y mete sal en acuíferos, sino que también cambian las alturas de ola, la distribución de sedimentación en el perfil de costa, y eso sedimenta los puertos, cambia, hay pérdida de arena en zonas de playa donde hay turismo, entonces las correlaciones son muchas. Aquí hay algunos datos que quería mostrarles. Si ustedes ven el de abajo, el gráfico de abajo, la pérdida de glaciares es muy fuerte en la región, es creciente, afecta prácticamente a los grandes glaciares de toda la zona andina, pero también en Centroamérica, y eso es la pérdida de un stock, es el agua que nosotros tenemos como flujo futuro cuando no llueve. Es decir, si perdemos el stock y además aumenta la temperatura y se pertene en precipitaciones por cambio climático, lo que vamos a tener es una falta de acceso a agua con las consecuencias, no solo sobre agua cotable, sino sobre el tema de la agricultura. Tenemos desertificación, pérdida fuerte de biodiversidad y grandes crecimientos de desastres naturales. El correlato en nuestra región es que dependemos mucho de las materias primas, somos exportadores netos de materia y, por tanto, el aprovechamiento de los recursos naturales es fundamental para nuestro desarrollo y, por tanto, hay que hacerlo sosteniblemente bien. En términos de problemas locales, nuestra región tampoco está bien. Estas láminas tienen que ver con concentraciones de material particulado fino y grueso en las ciudades de América Latina. Están por encima de las normas de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea y eso lo que genera es procesos de contaminación con efectos en mortalidad y morbilidad que, como mencionábamos al principio, en momentos de pandemia tienen unas consecuencias importantes para la recuperación de las personas. En términos de residuos, nuevamente, estamos relativamente bien, pero vamos mal. Se están aumentando la generación de residuos en forma creciente, aunque hay varias políticas sobre bolsas plásticas, responsabilidades del productor, que avanzan en la buena línea. Y otro de los elementos fundamentales es que, si uno ve, por ejemplo, este gráfico que relaciona emisiones per cápita y PIB per cápita, no hay nadie que lo esté haciendo bien. Los países desarrollados tienen mucho PIB y emiten mucho y los países en desarrollo siguen la misma tendencia. Es decir, tenemos una oportunidad y una necesidad de cambiar este modelo porque, si ven estas rayas, no hay nadie que sea consistente en sus emisiones con el grado y medio de temperatura de aumento a nivel mundial o con los dos grados. Es decir, hay que hacer cambios mayores. Y el Acuerdo de París y los compromisos que se han admitido, incluso considerando el tema de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas, que es decir, nuestra región emite poco, pero sufre mucho y hay otros que tienen que comprometerse más, estamos lejísimos en los compromisos de lo que requerimos para estar en este intercambio. Ahora, hacia los elementos positivos de lo que podemos aprovechar en esta situación actual para recuperarnos de distinta manera. Si algo ha abierto el COVID es que los ministerios de Hacienda, que generalmente son reacciones a poner mucho dinero sobre la mesa, ahora mismo tienen y son actores activos de la recuperación y están proclives a invertir, a desarrollar, a hacer políticas sociales que arrastren la recuperación. Y ahí hay algunos elementos importantes. Primero, hay muchas posibilidades para una nueva movilidad urbana. Aprovechar la electromovilidad, pero sobre todo el transporte público sostenible. Y acá hay unos gráficos que quería mostrarles que muestran básicamente que la electromovilidad, en términos de autobuses eléctricos, ya empieza a tener menos costos unitarios que las alternativas. Mucho de esto tiene que ver precisamente con el tipo de contratos, cambios de política, cambios legislativos que hagan que un autobús eléctrico que dura más, la licitación dure más y entonces sea más rentable porque en los mismos periodos que un autobús a diésel eventualmente no es tan competitivo porque tiene una vida útil mayor. Pero lo más importante de este cambio no es hacerlo formato llave en mano, no es importar autobuses, por ejemplo, eléctricos de otra zona del planeta, es tratar de arrastrar con este cambio, que es un cambio modal en el transporte, al sector productivo local. Argentina tiene tradición de ensamblado, ahora puede insertarse en la producción de esto y eso arrastra empleo y arrastra recuperación económica. Con las energías renovables pasa exactamente lo mismo. Ya son competitivas con las combustibles fósiles, en esta lámina, en la parte de abajo, en la de la izquierda, el área gris es la competitividad, el costo balanceado por combustibles fósiles. Y efectivamente han venido bajando todas las renovables, en algunos casos todavía están más altas, pero en muchos casos ya están más bajas, ya son competitivas en promedio y en mediana. Y eso es un elemento importante desarrollar. El potencial eólico solar de muchos países de América Latina es muy alto y no debemos desaprovecharlo en esta oportunidad en que hay que lanzar inversiones. Otro elemento importante es la industria del reciclaje. Bueno, en realidad la industria de la economía circular, que tiene que ver con todo el proceso de gestión de residuos, reutilización, reciclado y alargar la vida útil. La región recicla muy poco en comparación con términos internacionales, pero afortunadamente todavía genera, como decía, menos residuos. Entonces es un momento de cambiar. Hay muchas necesidades de inversión en provisión de agua potable, en saneamiento, en gestión de residuos sólidos, que en estos momentos que hay que reactivar, y estos sectores generalmente tienen una larga demanda de mano de obra, es un momento donde se puede invertir y vamos a salir mejor. El otro elemento fundamental es la gestión sostenible de los recursos naturales. Este es un mapa de exportaciones de América Latina, donde en verde está lo que exportamos asociado a bioeconomía, desde la soja hasta productos farmacéuticos asociados a plantas. En rojo lo asociado a recursos minerales y en azul en manufacturas. Si vamos al sector de bioeconomía, que dependen muchos países de ella, en concreto la Argentina, lo que vemos es que la bioeconomía asociada a alto valor agregado en la región es muy baja como porcentaje de las exportaciones. Argentina tiene algo, porque además Argentina tiene el INTA, tiene algunas instituciones importantes que invierten en esto, en semillas mejoradas para la sequía y otras, pero en la región esto es muy bajo. Fuera de Uruguay, Argentina, Brasil, Costa Rica, el resto de la región no desarrolla patentes en este área. Y considerando que es la región más biodiversa del planeta, con muchos países megadiversos, creo que este es otro área al que invertir de manera fuerte. Finalmente, hay otro área que también me parece fundamental, que está muy relacionada con la construcción de resiliencia y adaptación al cambio climático, y son aprovechar las soluciones basadas en la naturaleza. Estos son un par de gráficos de un estudio que hemos hecho en Cuba, sobre cómo los manglares y los arrecifes de coral impiden la penetración marina cuando hay tormentas tropicales extremas. Los beneficios asociados a esa reducción de costos son inmensos. Ahora mismo es una buena oportunidad para generar empleo reforestando, plantando manglares en zonas, en islas del Caribe. Hay algunos países de Asia que han adoptado esas políticas para hacer recuperación. Entonces, ahora hay muchísimas tierras degradadas. Al principio había una lámina que mostraba la cantidad y el porcentaje de tierras erosionadas y degradadas. Es un momento para hacer políticas en esa dirección que generan empleo y nos van a permitir salir de la crisis de una manera ambientalmente más sostenible. Se puede, se puede hacer. Esta lámina, solo quería mostrarles cómo, esta lámina lo que representa son las exportaciones e importaciones verdes como porcentaje del comercio de tres áreas. América Latina, OCDE y China. Las exportaciones e importaciones verdes en términos económicos se refieren generalmente a paneles solares, filtros, energías renovables, elementos. No se refiere a aspectos de biodiversidad, se refieren a aspectos asociados a tecnologías de protección, de mitigación de emisiones y tecnologías verdes. Si uno ve estas gráficas, lo que ve aquí es que siempre los países desarrollados han sido exportadores netos de estas tecnologías. Pero lo que se ve es que China, que era importador neto, ha venido invirtiendo y ha pasado a ser exportador neto. Si ven la curva de China, sus exportaciones van al alza y sus importaciones a la baja. Y América Latina, desafortunadamente, es importador neto y no avanza con sus exportaciones. Ahí, ahora es donde tenemos la oportunidad, en esos sectores que yo les mencionaba, no solo de incorporarlos, sino de producirlos aquí. Y, eventualmente, en el futuro, exportarlos. Entonces, hay que hacer algunas apuestas estratégicas que son fundamentales. ¿Cómo hacerlas? Obviamente, uno es las políticas de estímulo, políticas de inversión, desde el Estado, involucrar a la academia, invertir mucho más en ciencia y tecnología de lo que se invierte en la región, que es bajísimo. Pero también corregir los incentivos y los precios relativos, que muchas veces son distorsionadores y regresivos. Aquí hay una gráfica, por ejemplo, de quiénes tienen automóvil en América Latina. Básicamente, es el primer quintil de ingresos. Entonces, favorecer inversiones en transporte público es progresivo y, además, beneficia desde un punto de vista ambiental. Pero cambiar los precios relativos hacia el gravamen de males, externalidades negativas y el apoyo a los bienes, bienes públicos en general, educación, salud, protección del medio ambiente, siempre es una buena política. Y el otro elemento que es fundamental es construir la gobernanza, construir Estado de Derecho, transparencia, involucrar sociedades que sean más participativas con información, que conectan los problemas, porque hay una correlación muy alta entre Estado de Derecho y índices de protección ambiental a nivel internacional. Mejor Estado de Derecho, más sólido instituciones, políticas más sólidas, más participativas generan mejor comportamiento ambiental. Y para ir finalizando las tres últimas láminas, quiero ver un poco la agenda internacional. Como ustedes saben, en Naciones Unidas el centro de la agenda es la agenda de desarrollo sostenible al 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, que son integrales para todos los países, a diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio, que están más arreglados en asistencia oficial al desarrollo, en aquellos mínimos minimorum que no podemos permitir que pasen en la humanidad. La agenda de 2030 y los ODS es una agenda mucho más integral, que incluso incorpora un objetivo, el 16, que tiene que ver con sociedades pacíficas, justas, inclusivas, Estado de Derecho, que eso no se incorporaba en la agenda previa. Es decir, integra esa agenda, integra la perspectiva económica, social y ambiental, pero también el nexo que hay entre el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos como elemento esencial para lograr el desarrollo sostenible. Y, por tanto, hace un círculo virtuoso entre desarrollo sostenible y garantía de derechos humanos y protección del medioambiente. Y tiene otro elemento que me parece fundamental, que es el elemento asociado a no dejar a nadie atrás. Es decir, focalizar siempre en que tiene que haber procesos de igualdad, de equidad, de inclusión y de pensar en aquellos grupos más rezagados, más vulnerables, económica, social y ambientalmente. Y en ese contexto, de hecho, está muy intercorrelacionado el Acuerdo de Escazú, porque el Acuerdo de Escazú es un acuerdo, como bien dijo Jorge, instrumental, es un acuerdo procedimental, que básicamente lo que busca son las garantías para los derechos ciudadanos que permitan que la población, en conjunto con el Estado, puedan construir estas sociedades. Buena información te genera buena participación y todo ello, con acceso a la justicia, te genera que la ciudadanía pueda construir un modelo de desarrollo mejor. Por tanto, todos estos derechos, esa conjunción de derechos económicos, sociales, culturas, con los derechos tradicionales humanos, derecho a la vida, la salud y demás, se interconectan perfectamente dentro de esta agenda. Respecto del Acuerdo de Escazú, solo quería mencionarles que el Acuerdo de Escazú se fundamenta en la garantía de estos derechos procedimentales, pero se fundamenta en un principio de la Declaración de Río de 1992, que es uno de los principios claves en la gestión del desarrollo sostenible. Los otros también lo son, porque en esa declaración está el principio contamina-paga o el principio de responsabilidades comunes periodiferenciales tan importante para América Latina. Pero este principio es un principio fundamental desde mi punto de vista porque ayuda a construir democracia, democracia ambiental. Básicamente lo que busca son decisiones concertadas, cohesión social, prevención de conflictos, confianza institucional. Pero también mejor economía, porque en economía, si algo hace que la economía falle, son las fallas, las asimetrías de información, las fallas de política, las fallas de mercado. Y con información eso ayuda, con transparencia eso ayuda. Y eso genera recuperación sostenible, que es lo que necesitamos ahora. Y finalmente, obviamente, con más justicia hay mejor Estado de Derecho y mayor rendición de cuentas. Y eso es lo que está detrás un poco del Acuerdo de Escazú. Este es el objetivo, garantizar la plena y efectiva aplicación de esos tres derechos, información, participación y justicia, con el objetivo de tener medioambiente sano y desarrollo sostenible. ¿Y cómo? A través del fortalecimiento de capacidades y cooperación. Eso es lo importante. Es ayudándonos todos, buscando colaborar entre Estados y cada Estado con su sociedad. Sobre esto, y esta es mi última lámina, decirles que el fortalecimiento de capacidades y la cooperación regional me parecen indispensables para lograr el desarrollo sostenible en América Latina. Hay que avanzar todos juntos. Fruto, de hecho, de esa cooperación regional hay este observatorio, el principio de IED. Este es, por así decirlo, un regalo para los juristas, porque este tiene básicamente el contenido. Son tratados, son legislaciones, son jurisprudencias de la región asociadas al principio de IED y al Acuerdo de Escazú. Así que está disponible para todos ustedes, pero además tiene distintas publicaciones y las conexiones de cómo estos derechos pueden ayudar a cumplir todos los acuerdos multilaterales ambientales, en concreto, por ejemplo, el Acuerdo de París. Y con eso terminaría mandándoles un mensaje. Y es, esto no cambia porque un país, un gobierno en particular, se dedique a hacer que algunas cosas bien. Esto cambia cuando todos juntos, todos los que estamos aquí hoy, nos pongamos a hacer motores de cambio, exijamos ese cambio, participamos y contribuyamos en ese cambio. Así que con eso les dejaría y obviamente queda abierta cualquier pregunta. Muchas gracias y perdonen la abstención. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muy interesante tu charla, Carlos. Y realmente esta cuestión de la gobernanza es en realidad el kit de la cuestión, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, en un continente tan desigual, donde a veces cada vez uno piensa que estamos cerca y es como que perseguimos nuestras sombras, porque cada vez nos vamos alejando más, es decir, en un continente donde mucha de la gente joven ni estudia ni trabaja y donde, como vos dijiste, la justicia es un pilar importante y casi como que la justicia hoy en Argentina es mala palabra. Entonces, ¿cómo hacer? Porque vos decís, hay que participar y para los que trabajamos en lo ambiental, hace décadas que participamos y vemos como que todo lo que nosotros proponemos, como que no se tiene en cuenta, es decir, recién en esta situación de la pandemia es la primera vez en la Argentina donde el gobierno llama a un conjunto de, digamos, de asesores, de gente que sabe y le hace caso. Pero no ha ocurrido nunca, ni en cambio climático, no ha ocurrido nunca, ni en la biodiversidad, ni en la deforestación, ni en nada de lo que tenga que ver con lo ambiental, ningún gobierno ni de izquierda ni de derecha ha llamado a los que saben como para nutrirse y por lo menos tomar una posición. Entonces, si necesitamos gente transformadora para todos estos cambios que son importantes desde lo que vos comentabas, necesitamos otro sistema de transporte, necesitamos otra forma de producir nuestra energía o de producir nuestros recursos naturales, es decir, ¿quiénes son los transformadores? Porque bien citaste a Linta, Linti, gente que trabaja incansablemente en eso y nunca se lleva a la acción. Entonces, ¿qué le pasa a los políticos? Que como vos dijiste, los políticos no escuchan a la ciencia. Entonces, mi pregunta es, ¿tenemos los políticos que en realidad no tienen la talla para ser la gente que dirige a estos países de Latinoamérica? Tenemos políticos ignorantes, políticos desaprensibles o políticos corruptos, es decir, ¿cómo hacer para que Latinoamérica salga de esta encrucijada que cada vez es más profunda? Porque cada vez estamos, como vos dijiste, los chinos pasaron a ser un pueblo que copiaba todo y hoy los chinos, es decir, son innovadores. Es decir, nosotros estamos muy, muy lejos de ese tipo de cosas. Entonces, ¿a qué agente transformador tenemos que ir a buscar para que estos cambios ocurran? Bueno, varios elementos como respuesta. Yo creo que el mundo de la política es esencial para hacer las transformaciones. No creo que en la región sea el panorama tan negativo como lo has planteado, Ana. Creo que en muchos países hay muy buena gente trabajando en la correcta dirección. Ahora, los cambios de modificación de la sociedad son cambios sumamente lentos. y además que no dependen ni siquiera muchas veces de un solo país. Cuando uno está viendo la referencia que ha hecho, yo estaba pensando en otras regiones del planeta y la situación no es que sea dramáticamente mejor. Los problemas de cambio climático son problemas que, de hecho, en América Latina no ha sido un contribuyente fundamental en el problema. Realmente sí puede ser un contribuyente sustancial en la solución, eso es cierto. Los temas ambientales de desarrollo sostenible, por otro lado, tienen que ser políticas de Estado. Es difícil que se avance en una dirección de largo plazo, como son los temas ambientales o los temas de educación, si no hay un compromiso transversal dentro de los distintos países. Entonces, hay algunos elementos que creo que hacen con el desarrollo sostenible que no debieran tener, por así decirlo, colores políticos. Son temas transversales, temas de humanidad, los derechos humanos, el desarrollo sostenible. Creo que eso se tiene que mantener a largo plazo. Respecto a la gente transformadora, yo creo que hay, ustedes que vienen del mundo académico, yo estuve muy vinculado también a la academia, que son elementos centrales. Uno de los ejes que creo fundamental para que haya cambios, y son lentos, es la educación. Si uno no apuesta con la educación y a través de la educación con las nuevas generaciones, difícilmente vamos a lograr los cambios, porque al final quienes toman las decisiones han partido de un sistema educativo y una serie de valores que se van construyendo poco a poco. Y, por tanto, en la educación a mí me parece un elemento central. Yo recuerdo que en la CEPAL hacemos mucha capacitación. Hacíamos más en otros tiempos, o yo hacía más en otros tiempos, y mucha de la gente que pasó por nuestras aulas llegó a cargos importantes después. Y el pensamiento que se da, el conocimiento, va haciendo que esa gente después pueda tomar algún tipo de decisión que ojalá haya estado sesgada por alguno de los elementos asociados al desarrollo sostenible que nosotros les planteábamos. Entonces, en la política, el tema de educación creo que es un elemento central. Desafortunadamente, los temas de medio ambiente en el sistema educativo están un poco rezagados, en general, en el planeta y en el mundo. Se sigue pensando en disciplinas en formato duro. Por ejemplo, economía ambiental. Yo no estudié economía ambiental. En mi carrera no había economía ambiental en ninguna parte. La realidad es que uno estudia lo que estudia y después, por ciertas afinidades, se va metiendo. El mundo de la economía ambiental, igual que el mundo del derecho ambiental, los desarrollos son muy novedosos. Hay muchas palabras que un abogado ambiental utiliza y un abogado normal no sabe a qué se refiere. Lo mismo que un economista ambiental. Cuando uno habla de defender los intereses difusos o algunas palabras o la discusión que hay sobre el indubio pronatura en algunos pocos países de la región, en otros eso suena a chino. Entonces, expandir la frontera del conocimiento en el derecho ambiental, en la economía ambiental, es una labor netamente académica, porque eso es lo que va a hacer permear después en la sociedad. Y eso nos combina a tratar de buscar que los estudiantes se vayan metiendo en estas carreras. Obviamente, en algunos casos, o en muchos casos, no son las más rentables. Esa es la realidad. Yo me imagino que en el mundo del derecho, pues un abogado tributario va a sacar mucha más rentabilidad de su carrera que un abogado ambiental, es lo mismo que un economista que se mete en finanzas, dará mucho más que alguien que se meta en economía ambiental. Pero la realidad es que incluso los que van a ese mundo, es importante que lo conozcan y que sepan, porque después, a la hora de tomar decisiones, van a estar más abiertos a entender a otros que piensan distinto o que vienen de otros campos. Entonces, creo que es una construcción donde no sobra nadie y creo que hay que llegar al mundo de la política y seguir trabajando con ellos, porque, al final de cuentas, quienes están en el mundo de la política son reflejo un poco de la sociedad, porque en un sistema democrático son elegidos por la sociedad. Totalmente. Entonces, hay que construir desde la base. Por eso yo creo que acuerdos como el de Escazú, que tratan precisamente de eso, de una participación más amplia, que se involucre a la gente, que discuta, que vea las cosas, que aporte soluciones, son elementos centrales para construirlo. Así que, yo te diría, políticas de Estado de largo plazo, en algunos casos, con pactos amplios y un sistema educativo que apueste por esto. Y, obviamente, señalar los problemas sistemáticamente, porque no te escuchen, uno no tiene que señalarlos. El cambio climático, hace 30 años, ya los estaban señalando los científicos. Ahora todavía hay negacionistas, esa es la realidad, pero ya todo el mundo sabe que hay un problema. Ana, ¿te parece que compartamos la lectura de preguntas para que Carlos pueda ir respondiendo? Carlos, tu presentación provocó muchísimas preguntas, así que vamos a ir... Sí, la verdad que excelente. Lo has hecho fácil, incluso para los abogados. Mirá qué talento. Somos los más duritos. Así que, vamos a ir leyendo. Ana, ¿te parece comenzar? Sí. Antonio pregunta, desde el punto de vista geológico, puede afirmarse que se tendría que estar en tránsito de un periodo interglaciario más cerca del enfriamiento y avance de los hielos, cosa que no ocurre con el calentamiento global. Pero, como que no hay... No sé cuál es su pregunta. Tampoco veo una pregunta. Veo dos comentarios más del mismo índole. A ver... ¿Qué sectores de la... Acá, acá la pregunta. Dale. ¿Creen que el COVID-19 ha contribuido a mejorar o a empeorar las relaciones entre los estados y las políticas ambientales? Sí. Sobre los periodos glaciales, yo me... Soy bastante incompetente en esos aspectos. Lo único que le podré decir es que en la discusión internacional se está hablando de un periodo geológico distinto llamado Antropoceno, precisamente porque, por primera vez, los seres humanos tenemos la capacidad de cambiar las condiciones planetarias. Esa es una discusión, ya está el término, y de hecho hay una corriente creciente para, digamos, denominar ese periodo como Antropoceno, no por las buenas razones, desafortunadamente. Respecto de la segunda pregunta, yo creo que el COVID ha sido negativo desde todos los puntos de vista. Obviamente es una crisis sanitaria horrible con las repercusiones sociales, más allá de los casos de mortalidad importantes y crecientes, con las repercusiones sociales, económicas y también ambientales, porque si no cambiamos el modelo, ni siquiera está siendo una pausa en los drivers ambientales. Y en las relaciones internacionales, yo no quisiera meterme en las relaciones políticas internacionales, pero sí ha habido mucho cuestionamiento, y lo pueden ver, digamos, en las noticias, sobre el enfrentamiento al COVID en forma, por así decirlo, unilateral de los países. Para no entrar en temas regionales, en la Unión Europea fueron numerosos los casos donde distintos países interceptaban incluso asistencia o insumos sanitarios de otros y costó un poco una respuesta combinada. Y creo que eso es uno de los elementos que ya se venían planteando previamente sobre un mundo cada vez más centrado en resolver los propios, o los países centrados en resolver sus propios problemas y mayores niveles de proteccionismo, que obviamente, en términos de pandemia, también ha contribuido a que cada uno quiera o intente resolverlo como pueda. Yo siento que al principio, pensando simplemente en el tema de la Unión Europea, se podría haber tenido una respuesta un poquito más integral. Y creo que todavía falta mucho para salir de la pandemia, así que creo que es fundamental tener respuestas coordinadas y trabajar en forma conjunta. En América Latina ha habido muchas reuniones, creo que es un tema positivo, de los distintos ministros de distintas carteras entre los países para buscar soluciones conjuntas. La CEPAL ha facilitado varias y de hecho la Unión Europea acaba de acordar un paquete de estímulo en Europa también que ha logrado una solución concertada. Ojalá sigamos avanzando y ayudando a que esto se resuelva en forma multilateral. obviamente a nivel internacional o dentro de Naciones Unidas saben perfectamente que Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud y hay algunos movimientos que podrían el Secretario General obviamente ha llamado a tratar de resolverlos en forma multilateral y con la ayuda de todos. Así que yo no creo realmente que la pandemia tenga ningún lado positivo en ningún aspecto. creo que sí nos ofrece una oportunidad que es hacer las cosas de distinta manera. Entonces yo creo que a eso hay que apostarle ahora, hay que mirar para adelante. Excelente, Carlos, totalmente de acuerdo sobre todo el panel. Estábamos asintiendo mientras hablabas. Otra pregunta, Ana, ¿la lees? Sí, acá nos preguntan ¿qué sectores de la economía son los más adversos a la economía verde? Bueno, mire, yo creo que en términos de obviamente toda actividad humana tiene presiones ambientales. Eso no hay que olvidarlo. Digamos, cuando nosotros estamos consumiendo cualquier cosa que consumamos eso ha tenido algún tipo de presión. El tema no es eliminar que por así decirlo, de hecho, incluso el que haya emisiones no necesariamente es malo. todo depende de la concentración, si se dispersan, la capacidad de carga. Hay una serie de factores en la cadena que hacen que un proceso humano o un proceso productivo tenga impactos ambientales. El mismo proceso en distintas zonas puede tener impactos ambientales dependiendo de la capacidad de dispersión. La concentración de procesos puede tener un impacto combinado en una cuenca, por ejemplo, muy superior a tenerlos dispersos. De hecho, a veces es uno de los problemas que tienen los sistemas de evaluación de impacto ambiental por proyectos, que ven la calidad de un proyecto específico pero no ven la integralidad de una combinación de proyectos y a veces la combinación es lo que mata. Entonces, ahí no es que obviamente hay actividades que desde un punto de vista de la recuperación verde o del cambio climático no son buenas desde ningún aspecto. Todo el mundo sabe y eso no es algo que se necesite decir mucho que los dos drivers importantes del cambio climático son la quema de hidrocarburos y la deforestación. Entonces, obviamente, actividades asociadas a la quema de hidrocarburos que generalmente están asociadas a transporte y energía son acciones o actividades de las que uno poco a poco se tiene que ir saliendo. Eso, obviamente, tiene algunas consecuencias en países que tienen estos recursos, en América Latina son muchos y por tanto lo importante ahí es ver cómo hacer una transición si uno ve incluso algunas proyecciones sobre el uso de hidrocarburos a nivel internacional incluso si nos transformásemos a energías renovables el petróleo se va a utilizar porque se utilizan en materiales, en plástico, se utilizan muchas cosas. Es decir, lo que hay que ir buscando es cómo transitamos, habrá algunos sectores de los que efectivamente hay que ir saliendo obviamente salir de un sector tiene costos y tiene personas afectadas hay que buscar cómo compensarlas cómo integrarlas a las nuevas formas de hacer las cosas de hecho hay sectores no sé hay países del Golfo Pérsico que son principales productores de petróleo pero también están invirtiendo en forma importante en energías renovables entonces hay que ver cómo se va haciendo esa transición pero obviamente en términos de cambio climático esos sectores el carbón por ejemplo las térmicas a carbón son sectores que deberían ir saliendo y creo que eso son apuestas por así decirlo de evaluación ambiental estratégica del sector completo es decir cuando uno va a invertir ahora en la crisis lo que apueste ahora eso va a ser lo que vamos a tener en 20 o 30 años porque uno no invierte en una central nuclear o en una represa o en una térmica para cambiarla en dos años más y por tanto la discusión de esas decisiones de largo plazo hay que tenerlas con sumo cuidado porque nos van a sesgar y pueden cambiarse las cosas Uruguay ha sido un ejemplo en la región importante en cómo han penetrado las energías renovables en forma muy fuerte muy por encima de las cotas que decían por así decirlo los energéticos de que no que por temas de seguridad que no podemos y demás y hay veces donde uno necesita de la integración regional para hacer estas transiciones la interconexión por ejemplo y otras entonces esos sectores son sectores que obviamente van a ser afectados hay otros sectores asociados a manufacturas que obviamente si uno se dedica a manufacturar un tipo de cosas pues van a salir por ejemplo si uno dejase los vehículos de transporte a combustión pues los que están conectados con esa cadena van a ir teniendo que salir lo que pasa es que esa cadena es fácilmente transformable en productores de vehículos a energía eléctrica por ejemplo y eso de hecho podría generar una cadena importante en esta región dado que tenemos potencial de litio mucho potencial de renovables para generar hidrógeno verde entonces hay unas cadenas que hay que apostar y es una oportunidad para la región Carlos te tengo que ser sincera si fuera por mí yo te nombraría el ministro de economía de Argentina dicho eso tiene muy buena gente ahí en Argentina así que no 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 necesitan pero te votamos eh te votamos con gusto podemos apoyar por supuesto estamos trabajando muy bien con el siempre tradicionalmente con el gobierno de Argentina hemos trabajado muy bien siempre hemos trabajado muy bien con CEPAL desde la posición del gobierno son excelentes tus equipos técnicos de hecho David uno de los factotum de este encuentro un colega le tenemos muchísimo aprecio debo llegar a otra de las preguntas ¿está la CEPAL trabajando en un proyecto general para América Latina en materia de desarrollo incluso perspectiva de género? Bien bueno la CEPAL desde sus orígenes como mencionó Jorge y de hecho uno de los grandes economistas de la CEPAL fue el argentino Previch de hecho probablemente el mayor referente de la CEPAL siempre ha trabajado sobre los temas de desarrollo de hecho los documentos institucionales centrales de la CEPAL todos versan sobre temas de desarrollo en los últimos periodos ha estado muy centrado en los temas de cambio estructural y de igualdad y que tienen que ver precisamente con buscar un cambio en las estructuras de producción hacia un modelo más sostenible y sobre todo abordar el tema de la desigualdad existente en América Latina sobre el tema de género por supuesto el tema de género la CEPAL tiene una división específica que aborda los temas de igualdad de género pero además eso es una política explícita desde el secretario general de las Naciones Unidas que esa política no solo tiene que ver con las cosas que hacemos hacia afuera sino con las cosas internas de Naciones Unidas entonces ese es un elemento que se ve nosotros en concreto con la división de género trabajamos en algunos aspectos específicos por ejemplo el vínculo cambio climático y género y las disparidades efectivas hay algunos elementos asociados a contaminación y las diferencias y los efectos en morbilidad y los efectos en productividad perdida por ejemplo si las mujeres cuidan a los niños y a los ancianos y se enferman por contaminación atmosférica las mujeres no pueden ir a trabajar entonces hay muchas conexiones entre el tema de degradación ambiental y los elementos de desigualdad de género el acuerdo de Escazú no hace mención explícita a esas desigualdades porque aborda en forma integral todas las desigualdades entonces está recogido hacia aspectos más transversales desigualdades asociadas a temas económicos sociales y ambientales en muchos casos estas tres desigualdades se ven centralizadas en mujeres por ejemplo una mujer de una comunidad indígena en alguna zona degradada o en un país que ha subido un evento tropical extremo muchas veces es la afectada dentro de los afectados de los afectados entonces si hay ese análisis pero en la CEPAL hay una división específica que trabaja sobre el tema género el uso del tiempo y todas las necesidades digamos para incorporar a las mujeres en el mercado laboral principalmente aquí hay una pregunta muy interesante dice ¿cómo es la relación ambiente desplazados internos con qué agencias se articulan y si la CEPAL contempla este tema? Sí a ver nosotros tenemos una división que se llama la CELADE que es la división de población que analiza precisamente los censos y ahí se ven las migraciones el tema de desplazados y medioambiente es algo que ya se viene estudiando a nivel internacional de hecho los últimos datos a nivel global los desplazados ambientales ya superaban a los desplazados por conflictos armados que eran el tradicional driver de desplazamiento y eso ha habido varios análisis en algunos casos asociados por ejemplo en Centroamérica o en Caribe por eventos extremos de desplazamiento pero el cambio climático genera algunos procesos asociados a la migración porque cuando tú tienes zonas rurales que se desertifican o pierden o pierden la capacidad productiva agrícola básicamente desplazan población porque ya no mantienen sus medios de vida va generalmente a las ciudades pero en muchos casos en ciudades centroamericanas eso acaba desplazando la población hacia migración hacia el norte entonces hay esos procesos de hecho en el último documento que estábamos escribiendo hay alguna mención a esta problemática y en la CEPAL el CELAD es quien se centra en trabajar en los temas de migraciones y de hecho con ellos estuvimos trabajando en un pequeño en algunas correlaciones entre cambio climático y pirámides poblacionales y distintos efectos así que sí se trabaja y a nivel internacional es un tema que se está viendo y obviamente esto también está correlacionado con el UNFPA el AFAO que ve los temas alimentarios y demás que también tienen alguna conexión Bueno y aquí Alan pregunta ¿qué opinión tiene de la economía azul de Gunther Pauli y sus propuestas para la Argentina? Bueno de hecho hay un movimiento muy grande ahora sobre el tema de la economía azul nosotros con el Caribe trabajamos en un en varios en varias iniciativas que en el Caribe la economía verde generalmente se torna azul porque básicamente son estados insulares que dependen de básicamente de las actividades asociadas al mar no solo el turismo sino también la pesca y otras hay una iniciativa importante que se llama creo que se llama Blue Economy de hecho y que está trabajando en varias áreas asociadas al sector digamos de los océanos y algunas de ellas son de las que me recuerdo todo el tema de generación de energías renovables en océanos el tema de captura de carbono en los océanos los temas de contaminación de océanos particularmente el tema de plásticos el tema de la pesca ilegal y la sobrepesca creo que esos son los principales que están en y bueno hay todo el tema de la mejora de los combustibles y del transporte marítimo entonces esos son los elementos que están ahora en la discusión y va a ser ahora en julio fue en teoría la cumbre en Lisboa sobre el tema de océanos pero esta iniciativa que es a nivel global está avanzando muy rápidamente y obviamente es un elemento central para enfrentar todos los problemas entonces pues llamarlo economía azul la economía verde lo importante sostenibilidad en el medio terrestre y en el medio marino excelente Carlos si estaba chequeando porque me acuerdo de haber participado en ronda de proyectos con el tema de economía azul con el departamento de asuntos sociales de la oficina del secretario general en Nueva York ellos han estado llevando parte por lo menos una pequeña parte de Blue Economy bueno Argentina al igual que Chile somos países de un extenso territorio marítimo tenemos una jurisdicción nuestra zona económica exclusiva diferencias aparte por nuestras cuestiones continentales pero hemos tenido una superficie muy importante para poder hacer actividad económica marina intensiva y claramente somos países todavía con un nivel de desarrollo que no hemos podido alcanzar toda la explotación de esos recursos que sería de una manera segura y sumamente útil y que necesitamos pues somos países que necesitamos esa energía para poder seguir creciendo Ana disculpa que justo comenté ese tema pero todo tuyo de hecho otro de los elementos que se ve en Economía Azul es precisamente todo el tema de alimentación que es fundamental porque hay la posibilidad de obtener proteína muy saludable para la alimentación y cubrir las necesidades humanas eso es mientras no llenemos el océano de plástico entonces pesquemos plástico pero efectivamente esa es una de las soluciones que también está incorporada en los temas de Economía Azul bien una última pregunta hacemos y después pasamos a la segunda parte ¿no? acá María pregunta ¿la energía sustentable está en la agenda política o hay intereses económicos que dificultan su desarrollo en Latinoamérica? bueno mira es muy interesante yo ahí les comentaría como un no sé ejemplo un ejemplo o ejemplos obviamente el sector energético los actores en algunos casos coinciden los renovables de los no renovables en otros no son empresas que compiten en algunos casos está el Estado y obviamente cuando entran nuevos actores pues los viejos actores no quieren perder participación entonces ahí siempre va a haber un elemento digamos que hay que adecuar lo que yo sí diría es mostrándolo en mi lámina es que las renovables pese a que en muchos casos no han recibido apoyo están penetrando cada vez más porque los costos han venido bajando y la realidad es que nuestros países tienen mucho potencial renovable en muchos casos ha sido el propio sector privado el que los ha desarrollado no han recibido ayudas han venido y eso tiene potencial se necesita todavía hay una brecha de necesidad de generación eléctrica en los países y se está cubriendo en muchos casos con inversiones de los renovables obviamente las grandes empresas que hay en el planeta básicamente que dependen de hidrocarburos pues probablemente preferirían que no hubiese otras cuantas empresas que se metan en energías renovables porque son competencia directa pero yo no yo creo que ahí lo importante es dejar es facilitar que los sectores que avanzan en la economía sostenible o en la economía verde reciban las facilidades necesarias en Chile por ejemplo un cambio legislativo que permitió que el precio de nodo el precio spot de la energía no fuese las licitaciones por día completo sino por medios días permitió que entrasen las renovables porque la solar por la noche no podía entrar los costos tenía que tener costo de reemplazo y demás entonces a veces un cambio legislativo de cómo están las reglas de juego hace que entre un sector y no es un tema por así decirlo de costo si la renovable es más barata o no de hecho era más barata pero es más barata durante el día entonces ahí hay que analizar muy bien la situación del mercado ver las fallas en la política en la legislación existente y a veces no necesitan un subsidio en muchos casos hay sectores tradicionales que obviamente tienen mercado cautivo y subsidios y exenciones que vienen de antaño de hecho en los ODS uno de los indicadores o de los objetivos es que se eliminen los subsidios a los hidrocarburos ese es el primer paso en muchos países del planeta existen subsidios a los hidrocarburos y por tanto ya dentro de la agenda 2030 hay ese objetivo específico de eliminarlos que es un paso previo incluso al tema de los impuestos ambientales entonces analizar también la cadena de subsidios y exenciones para que sea sesgada a los sectores positivos desde un punto de vista de la sostenibilidad es importante y de hecho a nivel internacional ahora mismo se está hablando de condicionalidades ambientales en la recuperación verde que se han discutido ya en varios países asociados a otros temas pero también a la condicionalidad verde por ejemplo yo no voy a dar un subsidio público a una empresa cuya matriz o cuya bandera esté en un paraíso fiscal y no pague impuestos en el país entonces yo no lo voy a subsidiar con dinero público entonces desde un punto de vista ambiental ocurre un poco eso hay que empezar a hacer esos sesgos y decir bueno si yo tengo empresa que se comportan bien y que trabajan por reducir aumentar su eficiencia carbónica energética o de agua bueno voy a apoyar esas empresas si yo tengo una empresa que sistemáticamente no cumple los estándares o la legislación ambiental bueno pues no estará en mi lista de prioridades a la hora de apoyar entonces hay posibilidades desde la política pública para ahora mismo que hay se están buscando paquetes de estímulo pues apoyar ciertos sectores productivos que vayan en la buena línea Carlos muchísimas gracias nos has nos dejaste con una agenda de temas para discutir y para pensar sos un disparador de disparadores creo que eso te lo había dicho el año pasado cuando te conocí haciendo la fellow la verdad que lindo poder volver a escucharte y escucharte actualizado con todo lo que ha pasado en estos meses que parece tan poco tiempo y a su vez pasó tanto no dejo asombrarme con eso la verdad que creo que Ana coincidirá conmigo que no siempre tenemos la suerte de poder pensar estos temas con una información tan analizada tan viva como la que nos has aportado en el día de hoy Ana si muy interesante la verdad de un de lujo muchas gracias para mí es un placer compartir con ustedes y las preguntas siempre son muy interesantes para pensar además que siempre tenemos ganas de tener gente que como vos tenés un pasado en investigación y más allá de donde te encuentras en este momento que haces investigación orientada a política pública que es otro tipo de la investigación de generación epistémica la verdad que como yo siempre digo nos marcas lo que nosotros que estamos investigando todavía en un rol de investigadores en formación o recientemente formados queremos hacer así que siempre es lindo poder escucharte y que nos dejes hambrientos de más datos de seguir investigando estos temas y de pensar cómo relacionarlos con todo lo que estamos trabajando nosotros ahora este segundo panel Cecilia perdón no todo tuyo quería bueno si te parece Carlos liberarte pero agradecerte también la presencia disfrutamos muchísimo muy interesante y me quedo con muchas muchas reflexiones y tu invitación a que esto del respeto por los derechos humanos y por los ODS como algo integrado inescindible inseparable que no se puede afectar a uno sin afectar a todos y hemos repasado paz justicia género unos cuantos objetivos de desarrollo sostenible y me quedo con este desafío qué tarea de todos y qué desafíos también tenemos desde la academia para que toda la sociedad hasta nuestros políticos porque somos nosotros quienes los elegimos y ver qué agenda ocupa el tema ambiental en las discusiones y en la agenda pública que parece que no ha sido una prioridad en los últimos años y queremos que eso cambie y es tarea de todos que eso cambie así que bueno me quedo con esto Carlos la verdad que excelente la exposición esto de no dejar a nadie atrás siempre resuena y debe resonarnos así que y bueno y para nosotros como UFLO también un lujo tenerte y también un lindo desafío esta mesa interdisciplinaria entre facultades que hemos formado y ahora gracias a Agustín el motor de todo esto tener este espacio para los investigadores así que gracias Carlos y bueno y por supuesto gracias a todos por estar así que bueno Agustina vamos arrancamos Carlos muchísimas gracias y también gracias a David te puedo escuchar un poco ay gracias Carlos esperamos no aburrirte bienvenidos a los que se han incorporado ahora recientemente creo que veo entre algunas personas a David que ha sido uno de los factores también de todo esto que nos acercó el correo y siguió mi incesante pedido de poder contar con la CEPAL para discutir Acuerdo Escazú y discutir Desarrollo Sostenible este segundo panel está orientado a proponer a proponer un espacio para investigadores en formación vamos a contar ahora con la participación de Gabriela Ruiz de Rita Bocco y de Gisela Ulaniquiam todas son investigadoras en formación tanto en investigaciones en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad de Flores yo tengo a mi cargo un proyecto pequeño aquí en la UFLO sobre empresas y derechos humanos pero el tema es inabarcable nosotros hacemos un recorte epistémico pequeño para poder hacer una investigación viable y sin embargo el tema nos llama cada día más a expandirnos y seguir buscando más respuestas por eso entendemos que ha sido clave nuestra unión nuestro trabajo mancomunado con otras universidades nuestra investigación la hemos ordenado sobre la base de los tres pilares de los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas y en el día de hoy vamos a tratar específicamente el pilar 2 que es la responsabilidad de las empresas a respetar los derechos humanos vamos a compartir esta pequeña introducción y explicar un poco nuestro proyecto junto con Gabriela Ruiz comienza la responsabilidad de respetar los derechos humanos constituye una norma de conducta mundial su fuente no son los tratados internacionales en materia de derechos humanos ya que estos solo han sido suscriptos por los estados sin embargo encontramos que en gran parte del contenido normativo suscripto por los sujetos de derecho internacional se integran en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales con la independencia de la capacidad y o voluntad de los estados de cumplir sus propias obligaciones en derechos humanos las empresas enfrentan hoy en día esta responsabilidad adicional que se funda especialmente en la idea de evitar y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que la actividad empresaria puede conllevar hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos implica tomar las medidas adecuadas para prevenirlas mitigarlas y en su caso remediarlas las empresas pueden asumir otros compromisos o llevar a cabo otras actividades para apoyar y promover los derechos humanos y contribuir así al mejor disfrute de derechos pero esto no compensa los incumplimientos obligaciones que puedan llegar a cocinar sus actividades en la práctica ciertos derechos humanos pueden estar expuestos a un mayor riesgo que otros en determinados sectores o contextos razón por la cual hoy nos resulta una excelente ocasión para contar con Rita Bocco y Gisela Uranitear en este panel el proyecto de investigación de empresas y derechos humanos inscrito en la programación científica de la Universidad de Flores estudia el tema dentro de la estructura que plantean los principios factores de empresas y derechos humanos y en el día de hoy abordaremos el pilar 2 referido específicamente a la responsabilidad de las empresas de respetar derechos humanos nuestro proyecto de investigación ha relevado los principios ha relevado los principales instrumentos internacionales en derechos humanos y entendemos que resultan de referencia para que otros agentes sociales evalúen el impacto de las actividades de empresas sobre los derechos humanos la responsabilidad de las empresas de respetar derechos se diferencia de las cuestiones de responsabilidad legal y el cumplimiento de leyes que siguen dependiendo en gran medida de las posiciones legislativas nacionales en las jurisdicciones pertinentes de acuerdo con las circunstancias es posible que las empresas deban tener en cuenta otras normas Gabriela desde la perspectiva de estos principios rectores las actividades de una empresa incluyen tanto sus acciones como sus omisiones y las relaciones comerciales se establecen con socios comerciales entidades de su cadena de valor y cualquier otra no estatal o estatal directamente relacionada con sus operaciones comerciales productos o servicios nos encontramos en un tiempo muy especial en el marco de una pandemia y con la actividad económica mundial en caída nadie conoce todavía los efectos de esta crisis pero sabemos que muchas empresas dejarán de existir cuando todo pase y nosotros aquí hablamos de la necesidad de que las empresas respeten los derechos humanos pero entendemos que desde nuestro rol de academia activa estamos abogando por una forma de hacer negocios que puede resultar clave para la recuperación económica en el primer panel hablamos de los desafíos que enfrenta el desarrollo no hay desarrollo sin un sector económico activo el rol del empleo que vamos a estudiar en un próximo encuentro no debe despreciarse la discusión tripartita que propone el derecho internacional laboral es la clave de un esquema de negociación balanceado que entendemos la agenda de derechos humanos y empresas debe tomar y ampliar incorporando la perspectiva de cuidar a los más vulnerables los medios a los que recurra una empresa para asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos serán proporcionales entre otros factores a su tamaño las pequeñas y medianas empresas pueden disponer de menor capacidad así como de procedimientos y estructuras de gestión más informales que las grandes empresas pero no debemos dejar de abogar por una agenda de inclusión de las diversidades de las personas con discapacidad o de inmigrantes está comprobado que se enriquece el valor económico de una empresa cuando se adoptan estas actitudes y se incorpora a un modelo económico viable y ya no podemos aceptar más como consumidores conductas empresarias que se basen en modelos económicos no sustentables que no incorporen una debida diligencia en materia de derechos humanos un excelente ejemplo lo presenta la República Argentina y su compromiso con el trabajo infantil cero tolerancia al trabajo infantil en la cadena de valor campañas iniciadas en la agroindustria nos señalan un camino posible exitoso y viable gracias al trabajo conjunto de empresas estado y trabajadores la aplicación de una debida diligencia de la identificación exitosa de los principales desafíos en una determinada cadena de valor reduzan sus riesgos de litigio y aportan valor a la empresa para evaluar el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos de forma precisa las empresas deben tratar de comprender las preocupaciones de las partes interesadas potencialmente afectadas consultándolas directamente la diversidad cultural debe ser respetada y no utilizada de excusa para consultas no sustanciosas por otra parte los estudios de impacto deben no deben morir en el papel del informe necesitamos integración horizontal en toda empresa que cada departamento se haga de las conclusiones específicas esto no es posible sin el compromiso de todos los niveles jerárquicos entendemos entonces que la academia es una voz para incorporarse y servir a la investigación y desarrollo en esta sinergia estamos muy contentos de poder articular hoy este espacio con nuestros colegas de la universidad de buenos aires que van a aportar su mirada en base a la investigación en curso gracias de mí y Cufré una de las de nuestras invitadas del día de hoy por facilitar este encuentro y que puedan participar Rita y Giselle por último no podemos exigir resultados de un día para otro pero sí podemos pedir y podemos exigir la aplicación del principio de progresividad y no regresividad esto significa pequeños pasos pero siempre para adelante chicas todo suyo hola qué tal voy a empezar sin la cámara porque la verdad que se me estaba cortando internet y me parece que con la cámara se escucha mejor y todo y tengo miedo que se me corte la presentación bueno y voy a compartir primero una imagen así todos podemos ver de lo que vamos a hablar bueno primero que nada me gustaría agradecer por la invitación a UFLO a Agustina Vásquez y especialmente a Denis Cufré por toda su gestión y ayuda nosotros el equipo de investigación que dirige la doctora BOM sobre empresas transnacionales y violación a derechos humanos se centra en la temática referida a tierras raras ello nos llevó a investigar qué eran las tierras raras su utilización su presencia su explotación y su uso en el mundo y ubicar la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China en principio para los que no saben de qué se trata las tierras raras no son tierras sino como se puede ver en la tabla periódica de elementos son metales o minerales son 17 minerales que son imprescindibles en la industria armamentística en la industria aeroespacial para productos electrónicos y tecnologías verdes para esta charla lo que vamos a hacer va a ser recortar nuestra presentación al abordaje de las tierras raras en relación a las energías verdes como herramienta política y epistemológica de formación de sentidos hablar de energías verdes puede significar para muchos la transición a un mundo más respetuoso al medio ambiente sin embargo como no esto forma la obtención de energía con el objeto de ser más claras sobre qué son vamos a tomar la clasificación que hace Honti en energías renovables limpias alternativas y sustentables las energías renovables entonces son las que por su naturaleza fluyen continuamente en la biósfera las limpias son las que no producen contaminantes las alternativas en realidad son las que no están presentes en la matriz energética de un país y las sustentables en este punto Honti es muy claro y dice que no hay un tipo de energía que en sí misma sea sustentable sino que más bien la condición de sustentabilidad va a depender de la forma de apropiación porque en definitiva no todas las fuentes renovables son sustentables por ejemplo el proceso de deforestación de los bosques debería garantizar el ciclo de renovación de los bosques para ser sustentable estas denominaciones en las que todo es lo mismo funcionan como cajas negras de sentido que hay que desandar para entender un poco esta lógica del capitalismo la caja negra como dice la tour se da cuando una tecnología funciona y se vuelve un conocimiento clausurado que no se cuestiona y siendo el discurso el proceso a través del cual se construye la realidad social al describirla y dotarla de sentido lo que ocurre cuando las energías renovables se equiparan a las sustentables a las limpias a las alternativas en realidad lo que pasa es que se dejan ocultos conflictos sociales y medioambientales si bien el uso de las energías verdes o limpias apunta a crearnos un imaginario de una transformación genuina a una sociedad más sustentable en realidad tendríamos que ver cómo se producen esas energías lo que en realidad sucede es que los países del norte global acceden a estas tecnologías a expensas de países del sur global que suministran la materia prima para la fabricación de por ejemplo paneles solares baterías de autos eléctricos y turbinas para parques eólicos para que se den una idea de la construcción de los molinos eólicos según el banco mundial cada molino de estos de 3 megawatts que tiene 150 metros necesita de al menos 4.7 toneladas de cobre 335 toneladas de acero 1200 toneladas de concreto y 2 toneladas de tierras raras el problema es que en el proceso de extracción y procesamiento para desear las tierras raras se usan complicados y costosos procesos químicos que involucran ácidos tóxicos dominados por ácido sulfúrico amónico y clorhídrico por ejemplo ahí en la imagen se ve por un lado el parque eólico todo bucólico y por otro lado ven cómo se producen las tierras raras que llevan estos aerogeneradores eléctricos y cómo cae el ácido sulfúrico dentro de las aguas residuales esto como obviamente resulta en pasivos ambientales en los países donde estos minerales son extraídos por ejemplo el procesamiento de una tonelada de tierras raras para que tengan una idea produce 2 toneladas de residuos tóxicos normalmente en forma de aguas ácidas que contaminan el aire los suelos las aguas superficiales y acuíferos esto dando resultados en toda la cadena trófica y llegando a nuestra alimentación estos materiales además es obvio como salen de la minería no son ilimitados así que casi todas las fuentes de energía renovable entre comillas dependen de minerales que no son renovables y a menudo son difíciles de conseguir tomándose en cuenta su carácter de no renovable más lo contaminante de su explotación lo que hacemos nosotras es cuestionarnos la sustentabilidad de estas energías lo que nosotras observamos es que mientras que el discurso mainstream nos dice que los paneles solares los molinos eólicos los autos eléctricos son ambientalmente benignos y van a ayudar a disminuir la huella de carbono la realidad es que si bien el sol el sol y el viento son renovables estos dispositivos distan de serlo todos los materiales de los que están hechos no son renovables y su extracción y distribución requiere una cantidad enorme de energía fósil más allá de que su procesamiento es muy contaminante entonces cuando nos preguntamos ¿quiénes son los verdaderos favorecidos del discurso de las energías verdes? vuelven a aparecer en escena las grandes corporaciones y una estructura legal propiciada justamente por los organismos internacionales en este momento le voy a dar el lugar a Rita hasta este punto que habló Gisela nos deja en la aparición de un andamiaje legal y económico respecto a esta producción de energías de energías limpias tal vez se acumulan muchos datos no sé cuánto tiempo queda para acomodar lo que tengo que decir porque queríamos tomar algunas expresiones que aparecen en informes de Banco Mundial para llevarlo a análisis del discurso y ver de ahí algunos conflictos estuvimos hablando en en un nivel muy macro todo lo que los temas que explicaba Carlos vienen de un nivel muy macro y nosotros desde la antropología llevamos esto a un nivel micro pero que tal vez sí sea un aporte para entender pequeños conflictos en estos acuerdos de tantos actores involucrados que hay Banco Mundial en el informe de este año que es para una minería climáticamente inteligente entre los minerales clásicos conocidos que se van a utilizar para la producción de estas energías limpias y las tierras raras que fue el tema que a nosotras nos acercó a investigar en este seminario esas tierras raras que recién Giselle explicó que son muy contaminantes China que es el mayor productor tiene la particularidad de tener la mayor cantidad de reservas en tierras raras alrededor del 60 70% depende de la fuente en en posesión de reservas pero tiene alrededor del 80% en cuanto a la calidad de ser el exportador y que son los abastecedores de estas energías de hecho cuando en diciembre hicimos las jornadas respecto a el golpe de estado en Bolivia y que papel jugaba el litio allí bueno aparecían los convenios de Alemania con Bolivia para tratar de salir de la dependencia plena con China hay muchos factores geopolíticos pero además en estos aspectos geopolíticos se consolidan discursos se consolidan discursos que nos muestran estos conflictos las tierras raras nos centran en una actividad económica que es el extractivismo y este extractivismo trae dos dos consecuencias por un lado la sobreexplotación es decir una una problema con el sonido te escuchamos perfecto Rita excelente pensé que estaba que había quedado que había quedado congelado la sobreexplotación como característica del extractivismo y además una orientación exportadora que también Carlos había hecho referencia a características ahora este informe de Banco Mundial de la minería climáticamente inteligente centra en la América Latina y en África el ser países ricos en recursos naturales pero además en que aparecería un mercado de oportunidades para la inversión pero si se sigue profundizando este modelo que hasta ahora coloca a América Latina y que coloca también al África en ser solo proveedores de recursos naturales para una tecnología y unos adelantos que no no se no se reflejan en nuestras regiones difícilmente esta oportunidad de inversión lo sea y difícilmente instale a pesar de la producción de energías verdes mayor equidad disminución de la desigualdad y mejora en la producción de servicios y de bienes que consumimos porque no hay a nuestro criterio una posibilidad de que este mundo feo negro lleno de carbono se transforme en ese idílico y verde que nos muestran si no hay un replanteo del desarrollo o sea hay un concepto del desarrollo en los discursos que es una universalización un único camino un único modo una única matriz energética y ese concepto de desarrollo tensiona sobre los territorios donde se extraen los recursos naturales y donde se quieren implementar políticas que disminuyan la desigualdad ¿por qué lo tensiona? Lo tensiona al aplicar un modelo que de desarrollo que está implícito en una lógica y que hasta ahora no aparecen elementos que esa lógica que nos ubica en un lugar de proveedores de recursos naturales para un desarrollo que ocurre en otro lado se revierta de hecho el mismo Banco Mundial en el informe lo dice puede ser una oportunidad y esperamos que lo sea para los países en vías de desarrollo pero también es un desafío para que los privados lleven adelante este desarrollo con cuidado y aplicando técnicas sustentables pero es una expresión de deseo no 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 encontramos que haya compromisos exigibles para que esto sea además el territorio tal vez esto ya sea demasiado antropológico y se torne aburrido me quedo salteando para no no ensimismarme con con lo que con lo que expuso Carlos pero el territorio es es un ambiente politizado en qué sentido en que va acompañado de una actividad cognitiva que lo reconoce como tal como territorio no es solo un espacio físico es un espacio al que una comunidad le otorga relaciones sociales que son posibles en ese espacio usos normas para ese uso y esa actividad cognitiva lo define como tal ese territorio entendido así es el territorio que colisiona y por el que reclaman organizaciones comunidades sociales que sufren los daños de la sobreexplotación del extractivismo cómo entrar en diálogo cómo trazar puentes de sentido en estas conceptualizaciones donde organismos internacionales grandes empresas transnacionales se presentan como representantes de una economía verde mientras que aquellos que sufren lo que en un lenguaje muy economicista y que marca la mercantilización de la naturaleza lo llaman pasivo ambiental ese pasivo ambiental es el daño y la vulneración de los derechos humanos en todas sus dimensiones políticos culturales sociales y ambientales tratar de hacer un análisis de discurso que a través de estos conceptos territorio extractivismo desarrollo nos permita ver qué tipo de conflictos quiénes son los actores diversos que participan de este conflicto a partir de sentidos distintos cuáles de esos sentidos pueden encontrar complementación y cuáles directamente marcan contradicciones contradicciones serias como el enfrentamiento entre economía verde y los movimientos sociales y las comunidades que dicen no, no es una economía verde es una economía que adopta un ropaje discursivo verde pero es capitalismo verde capitalismo en su más ortodoxa lógica la de construir negocios para producir una ganancia por eso pueden nombrar a nuestro daño como un pasivo esto es un conflicto surge de los sentidos pero también es un conflicto que observamos en algunas consecuencias contaminaciones de agua hablaban Carlos nombraba el litio el litio está muy relacionado a todas las energías de acuerdo a este informe del banco mundial de la minería climáticamente inteligente el litio en la proyección del banco mundial de acá en 2050 va a crecer su explotación en un 800-900% el litio está muy cuestionado por todas las comunidades próximas y dependientes geográficamente de la extracción del litio por el agua hablaba de los glaciares y la importancia del agua dulce bueno el litio consume grandes cantidades de agua es otro conflicto entonces ¿cuánto me queda? moderador que me ahorita te quedan unos cinco minutos aunque la verdad que nos encanta tanto escucharte que por mí no te quiero cortar porque me encanta escucharte estoy tratando de hacer tantos recortes del armado que traje para no encimarme con Carlos y acortar al tiempo que me quedó que sí se me desordenó bueno al resto de los espectadores esto es lo que al resto de los espectadores esto es lo que pasa en mi investigación real los investigadores amamos nuestros temas nosotros la bajada que hacemos es que a esta cuestión tan macro y que además marca desde las grandes organizaciones las organizaciones macro la gobernanza en el deber ser esta mirada de ir a ver sobre los discursos de los conflictos ambientales que surgen es acercarse a lo que es a las realidades tal como las viven las comunidades en ese esquema en el que deben ser participativos nos deben circular la información el acceso a la información el acceso a la información es un problema en el medio ambiente pero además es un problema en los negocios a nosotros buscar información sobre las tierras raras se nos convirtió en un problema muy serio que tuvimos que empezar a la inversa tuvimos que empezar por las definiciones geológicas de tierras raras donde se encontraban revisar mapas geológicos de la geología saltar a la prensa minera porque no es fácil encontrar donde donde había emprendimientos donde se querían hacer en qué lugares del país y en qué lugares de la región así que de la prensa minera que además incentiva el negocio de la inversión para invertir en tierras raras hay que volver a la geología para ver las características y encontrar yacimientos y después buscar y rastrear las empresas a ver en qué proceso están en nuestro país toda la información que tenemos es que solo están en exploración que no hay explotación de tierras raras de hecho el mayor inversor los mayores yacimientos latinoamericanos por la información con la que contamos están en Brasil con alrededor de un 22% de la producción mundial pero de todas maneras la la posición predominante china su restricción al mercado ya sea porque realmente los grados de contaminación que alcanzó en Mongolia y en la ciudad de Bantou son muy serios o porque además de eso es un elemento para su guerra comercial con Estados Unidos y reforzar no solo su su proyección como líder económico sino también crear una vulnerabilidad en cuanto a la línea de armamentos ya que por un lado está la producción que nosotros acá recortamos en energías verdes pero también las tierras raras se echan muchísimo y desgraciadamente la industria armamentista no se ve mucho no se ve mucho en el mundo nos planteamos realmente que estos conflictos hay como un teléfono descompuesto entre el deber ser y lo que pasa acá abajo muy en el llano seguramente las la facilidad de acceso a la información pero no solo la facilidad de acceso sino la circulación de información y las mesas de diálogo verdaderamente democratizadas para que estas cosas muy del llano encuentren canales donde vinculizar su comunicación vinculizar esta información y que esta información tenga peso en los canales de decisión si no vamos a seguir en esta lógica de extractivismo y de no modificar el rol de algunos de nosotros solamente como proveedores de recursos y realmente eso nos va a llevar primero a que lo verde se quede en esta caja negra como les dice Latour pero en una caja negra que no abrimos y eso nos va a colocar al borde del precipicio porque todas las crisis económicas son crisis culturales y ecológicas y la transdisciplinariedad nos tiene que servir para eso así que estas son las palabras con las que les doy el cierre porque no quiero extenderme más ya estoy viendo la hora Muchísimas gracias Rita entiendo ahora que Graciela tenía unos comentarios Sí, buenas tardes Yo soy Graciela Poser del Departamento de Actividades Interdisciplinarias de la Universidad de Flores pero al mismo tiempo soy la profesora de Economía Ecológica de la carrera de Ingeniería Ambiental y estaba escuchando muy atentamente todo esto Lo que Rita mencionaba entre lo que sucede y lo que en realidad debiera ser en Economía Ecológica lo tratamos como conflicto ecológico distributivo y tal vez alguna lectura del doctor John Martínez Alier Sí, de Economía Política con perspectiva cultural Sí, pueda servir y en lo que tiene que ver con estas formas de definir las cosas Maristela BAMPA investigadora del CONICET Mal desarrollo no lo nombré para no extenderme tal cual estos nuevos lenguajes de valoración que no deben dejarse de lado y que deben empezar a implementarse y con respecto a las cuestiones de dónde ir a buscar información los principios rectores de Naciones Unidas están íntimamente relacionados con la norma ISO 26000 la Universidad de Flores que tiene como visión y misión la sustentabilidad social ambiental y porque no económica tiene una 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 acción bastante activa en lo que tiene que ver con los comités técnicos de ISO que estudian diseñan y revisan las normas que tienen que ver con gestión ambiental y otros comités técnicos quiero decirles que la norma ISO 26000 del 2010 que se refiere a la forma socialmente responsable de aplicar los principios de Naciones Unidas es una norma voluntaria pero sería interesante leerla porque tiene mucho que ver con esto y en lo que tiene que ver con las consecuencias de de si una energía es buena o no y y el análisis de ese tipo de energía o de de una como puedo llamarle de una actividad económica hay una norma ISO la 14.040 que se refiere al análisis del ciclo de vida del producto el análisis del ciclo de vida del producto sigue el desarrollo de algo de un bien o de un servicio desde la cuna hasta la tumba y analiza todos los impactos cuando se analizan todos los impactos se revela absolutamente qué es ese producto un análisis del ciclo de vida de de las energías renovables revela realmente qué son una de las cosas que se están discutiendo hoy por lo menos en economía ecológica es qué tan sustentables o sostenibles son por ejemplo si se pensó en cómo se van a disponer las paletas de los molinos eólicos una vez que estos monstruos dejen de funcionar quiénes van a subir hasta allá arriba a mantenerlos cuando se les compongan o cómo se van a disponer o cómo se van a gestionar los miles de millones de paneles solares que China y los países que los están fabricando porque hoy China lidera la producción de energías renovables en el mundo cómo los van a disponer una vez que caigan en desuso y en eso las tierras raras juegan un rol preponderante ¿por qué? porque no son renovables y porque nadie ha pensado cómo se las van a disponer una vez que ya no se usen así que hay toda una discusión y hay por lo menos en el departamento de actividades interdisciplinarias de la Universidad de Flores que está a su disposición para lo que ustedes necesiten toda una serie de normas hizo en la cual la Universidad de Flores participa estudia diseña y las tiene y tiene personal experto trabajando para que ustedes allí puedan buscar información excelente Graciela te escuchaba excelente Graciela y Rita Gisela tengo mal la conexión pero Cecilia puede tener el correo del departamento de actividades interdisciplinarias para que ustedes ahí lo compartimos por chat pero la verdad que excelente trabajo y que buena oportunidad de poder poder discutir tanto con Rita como con Gisela su investigación en CUNO sobre tierras raras porque no es un tema que generalmente los abogados abogados barra y ahora incluyo también a los antropólogos que tan lindo poder escucharlos que generalmente estudiemos la verdad que interesantísimo y nos da una nueva dimensión de lo que es otro tema más de investigación que nosotras no estábamos considerando pero no podemos dejar de pensarlo ahora que lo sabemos y la verdad que a nivel la informalidad en el mercado de trabajo de tierras raras la informalidad en el mercado de trabajo la falta de participación la violación permanente de los derechos humanos en ese mercado laboral y la falta de construcción de ciudadanía y de democracia digamos porque el personal que trabaja en la extracción de tierras raras está sometido a ciertos hábitos laborales que acepta porque no tiene otra salida pero en realidad es absolutamente insalubre y esclavizante y eso eso tampoco se expone las energías renovables y verdes no son tan renovables ni tan verdes como parece y eso es un tema que también sus implicancias en materia laboral la vamos a estar abordando en el próximo evento de este ciclo que será el 28 de julio donde abordaremos las temáticas laborales yo no me quiero tampoco extender mucho del tiempo les agradezco a todos los que nos han acompañado hasta ahora sabemos que es mucho el tiempo que haya insumido pero la verdad que no podemos dejar de escucharlo qué aportes maravillosos que han hecho todos Rita y Gisela yo entiendo que ustedes están enfocando y utilizando metodologías de análisis del discurso especialmente metodologías de análisis del discurso crítico para su investigación algún aporte algún detalle que nos quiera comentar sobre su experiencia investigando esto dado que estamos en un diálogo de investigadores algún consejo de la proximidad semántica que ustedes están trabajando cómo han considerado los principales indicadores en el texto para poder procesar esta información bueno mira es lo que lo que hacemos el análisis del discurso cómo lo manejamos cuando hacemos trabajo de campo o sea cómo ir construyendo cómo ir deconstruyendo lógicas a partir de los sentidos que van cobrando en los discursos después hay modelos comunicacionales modelos explicativos basados en cadenas de significado que la verdad que están buenos porque también diagramas los conceptos que se utilizan y los distintos significados que emanan de un mismo concepto y quiénes son los actores que lo utilizan entonces vas viendo la red de relaciones de sentidos que se hacen y por dónde aflora el conflicto frente a un concepto pero es un poco digamos eso más desde la ciencia de la comunicación nosotras básicamente utilizamos el análisis del discurso como lo aprendemos a trabajar sobre la etnografía viendo una práctica que está sostenida en qué tipo de valores y ir descubriendo eso a través del discurso que eso sea una colaboración para ustedes para ver siempre lo es siempre lo es porque nosotros los abogados generalmente no estamos acostumbrados al estudio tecnográfico y la verdad que es interesante cuando podemos acercarnos hay una pregunta aquí en el chat ¿la tienes Graciela? una pregunta en el chat en preguntas y respuestas de Romina Vila Otea que los molinos eólicos no son buenos para el medio ambiente dicen bueno es un poco en este punto digamos no queremos ser tan nefastos con las energías renovables presentan problemas que solucionar lo que nosotros vemos es que hay una manera de producir que incentiva el negocio donde tal vez se minimizan o se enmascaran detrás de bueno todo es verde todo es limpio todo es maravilloso y se enmascaran que estas complejidades y estos conflictos en la producción de energía están creyendo desde Graciela no sé si quiere aportar bien si el Banco Mundial supera digamos en el último informe la triple dimensionalidad que establece la agenda 2030 para el concepto de desarrollo sostenible la agenda 2030 considera que el desarrollo sostenible tiene tres dimensiones la ambiental la social y la económica y el Banco Mundial que después el BID se hace eco de eso considera que hay una nueva dimensión yo lo dibujaba como un triángulo en economía ecológica ahora lo voy a tener que dibujar como un cuadrado que es la dimensión institucional y en la dimensión institucional bueno ahí los abogados van a tener que ver porque existen los requisitos legales y están los otros requisitos como por ejemplo las normas de las cuales hablé antes las normas ISO o las normas IRAM entonces están los requisitos económicos pero hay otras dimensiones del desarrollo sostenible que no se consideran a la hora de hacer inversiones públicas sin embargo la pandemia que es una catástrofe pero al mismo tiempo es una gran oportunidad y ya está mostrando cambios obligará a la economía a nuevos replantios los economistas tendrán que aprender mucha economía ambiental y en esto diciendo con Carlos vamos a tener creo que los economistas ambientales y ecológicos vamos a tener mucho trabajo porque el cálculo de cuánto nos queda para seguir sustentando la economía y el cálculo de cuánto nos puede aceptar el ambiente en términos de receptor de retidos por ejemplo es lo que va a definir si vamos a seguir o no sobre el planeta entonces y esto traducido en términos económicos porque ya hay economistas que lo están calculando en términos económicos así que va a haber mucho para hacer en términos de economía ambiental y ecológica y en términos de derecho ambiental también porque la puja va a venir por el derecho al ambiente yo estoy viendo una pregunta más aquí dirigida a Gisela pidiéndote un poco más de explicación un comentario sobre caja negra de sentido ¿puede ser? Gisela como lo dice la TUR lo habla para epistemología en realidad ¿no? la toma de las energías electrónicas sistémicas hablando de impuls y auto entra una información pero no se sabe qué pasa en el medio y la TUR ya sean porcentadas que son las que funcionan esto implica que el conocimiento queda clausurado y ya no se cuestiona más y eso es lo que nosotros pensamos que pasa con las energías estas verdes como decía por ejemplo Graciela ¿qué pasa con la vida de los paneles solares? al final de 10 años 20 años 30 que pueden llegar a vivir los terminan mandando a países como la India donde para recuperar algunos de sus materiales lo que hacen es prender los fuegos quemarlos y eso sacan unos gases recontra contaminantes a la población de la India a su vez pensaba en esta pregunta de si los aerogeneradores son buenos o malos bueno es una pregunta que en realidad nos tenemos que hacer porque también hay que analizar por ejemplo la tasa de retorno energético pensando en cuánta energía se gasta para generar esos aerogeneradores y qué vida útil van a tener estos generadores en definitiva hay que entender que el medio ambiente en el que estamos para entender la posibilidad ecológica de cada nicho ecológico no importar tecnologías que nos vienen desde arriba y usarlas igual hay que aprovechar cada nicho ecológico y aprovechar la mejor energía para ese nicho y tener en cuenta que las necesidades son culturales y desde ese punto lo que pensamos nosotras es que nos tenemos que hacer un replanteo de los consumos y de las necesidades especialmente en este mundo en el que encima todo viene con una caducidad programada no puedo dejar de coincidir creo que la estaba viendo a Graciela y a Cecilia también que estaban asintiendo creo que no deja de ser una excelente explicación modelizada de lo que está sucediendo de cómo estamos receptando la información y cómo efectivamente la estamos la hacemos más fácil para tratar de entenderla a nivel del discurso popular general de vernáculo y no necesariamente estamos entendiendo y analizando todas las consecuencias de los nuevos desafíos que nos está planteando una economía ya más relacionada con nuevas tecnologías y energías verdes ¿no Graciela? la economía avanza a pasos agigantados con las tecnologías verdes incluso existen planes de acción climática bonos verdes inversiones verdes que cotizan en bolsa inversores verdes que están calculando cuánto van a obtener a cambio por sus inversiones están los bonos de acción climática hay todo un plan de economía del cambio climático economía de y para el cambio climático en esto juegan un rol muy importante las renovables como les dicen ellos estoy usando el lenguaje que usan esos economistas y en esto es muy importante que se socialice la información ambiental en esto es muy importante la educación ambiental y deberían cumplir un rol creo yo más preponderante y más activo los medios creo que no se publica todo creo que no se traduce todo al lenguaje en el que toda la gente puede entender y que además en las propias carreras que tienen que están vinculadas con lo ambiental la mayor parte de la información ambiental nueva que se genera no llega soy sincera por ejemplo las declaraciones voy a leer algo cortito por ejemplo las declaraciones de gases de efecto invernadero que tienen que ir protocolizadas en un informe a las autoridades de aplicación esas declaraciones están de acuerdo a una norma esos gases van contabilizados ahí los contadores y los economistas van a tener que aprender economía ambiental para ver cómo se hacen esos reportes porque de esos reportes van a depender las inversiones que ingresen el cálculo de las huellas ambientales la huella de agua o la huella de carbono que van a condicionar las importaciones y las exportaciones ya lo están haciendo las declaraciones para ser etiquetado ambiental hay que comprobar la veracidad de esa información el cálculo de esas huellas para ver si merece o no la etiqueta y si esa etiqueta va a seguir vigente o no las declaraciones ambientales de productos la información ambiental que va en los informes de sostenibilidad ayer yo soy clienta del Banco de Galicia y el Banco de Galicia me envió su informe de sostenibilidad en 2019 como cliente consideran ellos que tengo el derecho a saber cuál es el informe de sostenibilidad del Banco de Galicia cuánta agua ahorró cuánta energía eléctrica consumió cuántos muebles rehusados aceptó cuántos empleados tienen blanco por ejemplo cuál es la información ambiental relacionada con la cantidad de bonos verdes que obtuvieron por un buen desempeño ambiental y cuántos bonos verdes les fueron rechazados por tener un mal desempeño ambiental todo eso es algo es una parte íntima el 1% de lo que está afuera ya está ingresando a nuestro país y a los países en desarrollo y debería ser información que circule y no se lo ve en los medios si ustedes ingresan ahora al Banco de la Nación Argentina o al propio Banco Galicia y tipean bonos verdes le van a decir a cuánto cotizan pero sabemos cómo tener bonos verdes cómo comprarlos cómo venderlos quiénes son los acreedores y quiénes son los deudores la gente común lo sabe no creo que la circulación de la información con otro lenguaje y la comunicación ambiental y la educación hoy juegan un rol importantísimo ok me desilenciaste se supone que cierro yo simplemente cerrar y esto es circular hablamos de la economía circular y esta charla interdisciplinaria fue muy rica la verdad es que me encantó y me parece muy fructífero la generación de estos espacios interdisciplinario interinstitucional y con una participación de Carlos que con una generosidad total se quedó hasta el final también bueno Ana y Carlos quieren decir algo a modo de cierre no sé ya que tenemos hasta el final te podemos volver a aprovechar para una reflexión final perdona este abuso pero con mucho gusto la verdad es que ha sido muy entretenido verlo se han dicho cosas interesantes y creo que el tema de la información es un elemento central las tierras raras se utilizan para los celulares y los smartphones que todos usamos todos los días y es cierto lo que se ha dicho en las tierras raras la realidad es que desde el punto de vista ambiental cualquier análisis cuando uno hace análisis de distintas opciones tendría que ser de ciclo de vida o utilizar los sistemas de huellas hay un sesgo por facilidad práctica porque está más homogenizado a centrarse todo en las emisiones de dióxido de carbono todo el mundo sabe que eso son emisiones globales aunque van muy correlacionadas con las locales en muchos casos pero el ciclo de vida creo que es un elemento central y efectivamente yo diría que la frase es no todo es oro lo que reluce pero en esa mención que yo hice donde toda actividad humana tiene distintas presiones y que hay que analizarlas efectivamente y que están asociadas muchas veces al territorio o a la situación es difícil encontrar algo que no tenga algo de presión entonces hay que en algún momento hacer algún análisis multicriterio o algo que nos dé las distintas opciones que en cada país son distintas lo que sí estoy completamente de acuerdo es que avanzar en un modelo X a otro Y en el que sigamos siendo dependientes de recursos naturales y no se consiga generar desarrollo en los países no nos va a servir de mucho yo me encargo también de los temas de pasivos ambientales por cierto en la CEPAL y también estuvimos analizando por ejemplo el tema del litio y las consecuencias ambientales que tiene su explotación el por qué el litio está en América Latina pero todas las baterías se generan básicamente en Asia y los autos tampoco se producen en América Latina entonces todos esos temas en realidad son elementos de desarrollo que hay que ver en forma integral como los han visto acá no va a haber blanco y negro yo creo que en ninguno son tonalidades de grises y creo que el tema de ponerlos en discusión transparentemente con todas las peculiaridades es lo que nos va a permitir tomar la mejor solución y viendo cuáles son los costos y los beneficios asociados a ella en cualquier caso yo prefiero que los debates vayan hacia cosas que mejoran hacia cosas que en realidad ya sabemos que no que no nos están sirviendo mucho así que a mí me encantó escucharles la verdad y recordar algunas cosas y ojalá sigamos conversando en estos temas porque todos los temas de certificación y demás también son temas fundamentales para que los consumidores que son los que eventualmente deciden que consumir puedan tomar esas decisiones informadas y todos somos responsables porque como les decía las tierras raras están en nuestros celulares entonces hay que tener en cuenta eso también a la hora de de analizar pero muchas gracias por la información que he recibido y la conversación tan amena con eso dejaría Gracias Carlos y Ana ¿querés hacer una reflexión? Sí un poco decir que en el fondo como que no existe el paraíso de eso tenemos que que darnos cuenta no hay ninguna ninguna de estas soluciones nos nos va a traer una una súper mejor ambiental pero sí es decir que están muy antes que un banco tuviera esta cuestión de mirarse a sí mismo y ver bueno hacia dónde voy cuán eficiente soy indica que este pensamiento ya está en la cabeza de muchos y en el fondo lo que tenemos que lograr es la cuestión de la gobernanza un pueblo educado que realmente pueda decir elijo este banco no por los intereses que me da sino por porque es alguien que aporta a sustentar el planeta y no otro entonces un pueblo mejor educado que unos medios de comunicación que no estén transmitiendo chismes de vidas críticos realmente que en vez de poner la plata en offshore personal pongan todo su esfuerzo en la bienventura del pueblo eso es lo que necesitamos todo lo demás es una cuestión de decidir qué es lo que nos conviene como sociedad bien información educación y tarea de todos estamos haciendo lo nuestro hay una reflexión de hay una reflexión de Denise Cufré que agradecemos a Denise el apoyo que siempre da este espacio y la cooperación que siempre está presente que dice nuevamente el tratado de Escazú como central en la región para pensar en nuevas formas de participación y acceso al conocimiento para abordar la grave problemática ambiental esperemos que nuestros estados demuestren la voluntad política necesaria para estar a la altura o sea cerramos como empezamos con Escazú así que bueno es interesante alguien estaba hablando bueno escuché una voz así que bueno cerramos son casi las ocho y media ya este tenemos igual muchas personas participantes a quienes agradecemos yo finalmente vuelvo a agradecerte Carlos un honor y mucha generosidad de tu parte no solo en transmitirnos los conocimientos sino en escuchar este diálogo que fue muy rico a nuestros profesores Jorge y Agustina como siempre Ana y Graciela gracias por estar nos parece fundamental este intercambio nos parece muy bueno y muy especialmente a Rita y a Gisela con investigaciones de UBA que han aportado también sus visiones y algo que nos pone muy contentos y muy orgullosos es que los destinatarios de este espacio que son nuestros alumnos y jóvenes graduados también hacen su presentación hacen su salida y es un desafío desafían nervios pero lo hacen muy bien y lo has hecho muy bien Gabriela así que también un reconocimiento para vos como siempre Alejo Melina y todo nuestro equipo de apoyo que hace posible esto y Agustina así que muy buenas noches sigamos cuidándonos que la cuestión del virus está complicada así que muchas gracias a todas las personas presentes chao muchísimas gracias hasta luego gracias chao